Música Con mi voz como estandarte, un honor al poder, cada vez hoy tu centuria será la luz de la tierra, 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 la luz de la tierra. Música 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 ¿Cuándo va a ganar? ¿Dónde haces la arena para los gladiadores? ¿Dónde la calle es un senado popular? ¿Dónde la fábula cada voz se hace inmortal? ¿Dónde el hongo pico puede hacerse realidad? Cada copla es un lamento, cada letra una esperanza Cada voz un sentimiento que se clava como lanza Hoy mi tanto es una ofrenda de portar para sus dioses Que en la musa del poeta se hagan creer en nuestras voces Cada vez, hoy tu centuria será Que se guiará de salud y libertad Salve y libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Su princesa y los romanos se decían que no vivan tantos tíos como tías. El arte se ha inventado, ese gatulo, no conozco a ningún romano que le haya andado fuerte en el casco. Y además que tanto tiempo todo junto, un soldado va comiéndole su punto. ¡Fantaseas con ideas algo impuras, fardaditos para rozarse cuando se cae alguna armadura! ¡Ven, disfruta el carnaval! ¡Canta por cualquier rincón! ¡Pítate con tu grifla! ¡En febrero ya llegó, fiesta de la libertad! ¡Pinta con cualquier amigo y ante todo respetar! ¡Pero al que venga con otras intenciones! ¡A los leones! 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 ¡A los leones Nunca me pude imaginar hallar un tesoro en el mar, con esta bella ciudad. Fue un suelo, un mar, el mundo nos protejó, y por la gracia del mar tengo jamás pensión. Tierra de pronto y gritar, llegamos por fin, desembarcar, la lluvia será mañana. Ya ves, quien te va a conquistar, te saluda. Pasamos a ti, dan la cadera hasta llegar a la frontera de lo que fuera. Cantamos negociando lo felicio, que difícil se nos hizo, porque no sabían latín. La crónica que narra columna, la fe componió en el agua estragón. En tanto volada de Romana, por lo largo de nada, fue llegando a su apretón. Centurian formando al lado del teatro, centurian pasando a vigilar el mar. Centurian cada tema, centurian cada playa, centurian cada vía, cada plaza, cada muralla. La desplendor, gloria de los emperadores, quien dice que el tiempo ha pasado, nunca fueron mejores. Después de navegar y conquistar, llegamos febrero con su fiesta en un pernane. Cambiamos a disfrutar las bacanales, que más o menos son aquí los carnavales. Dejamos ya las armas y la conquista, y a disfrutar, y a disfrutar, y a disfrutar. Ven con la centuria, vamos todos a brindar, con tu fiesta que es mi fiesta bacana, lo carnaval. Ven con la centuria, vamos todos a brindar, con tu fiesta que es mi fiesta bacana, lo carnaval. Ven con la centuria, vamos todos a brindar, con tu fiesta que es mi fiesta bacana, lo carnaval. Mientras vigilo me pongo a pensar en la soledad de la madrugada, con tu fiesta y la estupida, a los fuego del cantil. Mis almas quiero de nuevo fundir, y así construir, en una gran fortaleza, un lugar donde poder vivir, sin la guerra, en libertad. Sin opresión, y sin repito, sin problemas que atacar. Sin opresión, y sumisión, solamente un mundo en paz. Que el mundo entero entorre esta canción, como una oración llena de esperanza, que está poda por la libertad, solamente un mundo en paz. Solamente un mundo en paz. Solamente un mundo en paz. Gloria a la centuria que con valor, a la antigua Gades defendió con honor. Vino a conquistarte, y resultó, que al final tú fuiste la que me conquistó. Llevo mi estandarte, lleno de sal, por si no volvieras te podré recordar. Para que así Roma, vuela al mar, que por lo mi alma nada más ataca. ¡Tengo que partir! ¡Sal de tu! La luna del mar, la luna del mar, la luna del mar, la paz, siempre inmortal, inmortal. Se marcha, la centuria se va, de mi formación se va, se va, tu mar, tu sal, tu olor, tu sol, solo el camino hacia la libertad. La libertad. ¡Sal de carnaval! ¡Usted ve lo prevello! ¡La libertad! ¡La centuria se va! Silencio 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 ¡Gracias! ¡Gracias!